se dice habitualmente que la década de 60 fue una época de revolución y cambio que tuvo sus cosas muy interesantes pero también otras que no fue una cantante ser sancionada por sus ideas sociales en este programa de anécdotas de rock te contamos acerca de la recordada cantante inglesa dusty springfield para poder continuar adelante con el canal te pedimos que te suscribas suscríbete vos decir a tus amigos a tus familiares que se suscriban también y activa la campanita así vas a poder enterarte cuando subimos un nuevo vídeo en sus varias giras por los eeuu los beatles se negaron a actuar sobre todos los estados del sur ante audiencias discriminadas lugares donde los blancos se sentaban delante y los negros allá bien en el fondo por los mismos motivos se negaron a actuar en sudáfrica dusty springfield era una cantante muy popular allá por mitad de la década de 60 en inglaterra y si bien era más una cantante pop estaba muy relacionada con el mundo del rock de hecho era muy amiga de los beatles tal vez de ahí tomó influencia para la anécdota que te vamos a contar resulta que había sido contratada para actuar en sudáfrica y como parte del contrato había incluido una cláusula que decía que no iba a actuar ante un público segregado es decir que no se permitiera asistir a la gente de color recordemos que por esas épocas el sistema del apartheid regía con toda intensidad en sudáfrica el 7 de diciembre del año 1964 se presentó en un cine cercano a la ciudad del cabo en una zona donde la prohibición no era tan estricta y allí pudieron asistir tanto blancos como negros al enterarse de estas autoridades gubernamentales entraron en estado de ira y confinaron a la cantante y a su grupo en el hotel en un claro arresto domiciliario confiscándoles inclusive los pasaportes al día siguiente le presentaron la orden de deportación y se le dieron 24 horas para irse de sudáfrica tuvo que abandonar el país cinco días antes de lo previsto y el día 12 llegó a londres donde dio una conferencia de prensa ni bien llegada explicando la situación y su postura muy indignado por lo sucedido dusty springfield donó sus honorarios a organizaciones benéficas sudafricanas negras porque estaba tan disgustada dijo que no quería ni un centavo de su salario así eran las cosas en el mundo por mediados de los años 60 sin dudas la cantante debe haber vuelto su país contrariada pero con tranquilidad de conciencia pasaron casi 60 años de esto que te acabamos de contar en ese sentido ha cambiado mucho el mundo sabes que esto se llama anécdotas de rock como te decimos siempre mi nombre es rubac y sabes que nos vamos a encontrar o a reencontrar en el próximo programa larga vida y prosperidad